Me siento a tu vera Que te he perdido Que ya no cuentas conmigo Que todo te sabe mal Que no te lo crees Que es más de lo mismo Hoy daría lo que fuera Por tenerte a mi lado Por seguirte siempre Si tú quisieras Tengo razones ya de sobra Para andarme con historias Es que te quiero Y quiero estar contigo Siento que nada más me importa Que me importas más que nada El camino que sigo empieza y acaba Contigo Si en tus ojos Yo me miro Si las palabras de tu boca Adivino por qué no estar contigo Siento sentirme Tu amigo Quiero dejarlo estar Me duele pensar lo que pudo haber sido Hoy daría lo que fuera Por tenerte a mi lado Por seguirte siempre Si tú quisieras Tengo razones ya de sobra Para andarme con historias Para andarme con historias Es que te quiero y quiero estar contigo Contigo Siento que nada más me importa Que me importas más que nada El camino que sigo empieza y acaba Contigo 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 Si tú quisieras Si tú quisieras Si tú quisieras Contigo 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 Contigo